Oye Cholito Sabes que a la gente le gusta morar, este bello romance lo quieren acabar Sabes que a la gente le gusta morar, este bello romance lo quieren acabar Te quiero mucho y debes comprender, que no te cambio por otro querer No seas celosa que no está muy bien, que tu me celas y no se con quien Te quiero mucho y debes comprender, que no te cambio por otro querer No seas celosa que no está muy bien, que tu me celas y no se con quien Te quiero mucho y debes comprender, que no te cambio por otro querer Debes tener presente que yo soy para ti, y desde que yo vivo nunca he querido así Debes tener presente que yo soy para ti, y desde que yo vivo nunca he querido así Te quiero mucho y debes comprender, que no te cambio por otro querer No seas celosa que no está muy bien, que tu me celas y no se con quien Te quiero mucho y debes comprender, que tu me celas y no se con quien Te quiero mucho y debes comprender, que no te cambio por otro querer No seas celosa que no está muy bien, que tu me celas y no se con quien Te quiero mucho y debes comprender, que no te cambio por otro querer No seas celosa que no está muy bien, que tu me celas y no se con quien Cupido